Esta mañana el señor general inspector Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional y el señor ministro del interior Magister César Navas visitaron el hospital de la policía Quito número 1 a fin de realizar un diagnóstico de las instalaciones y mejorar el servicio de salud de los funcionarios policiales, donde se expusieron las necesidades para mejorar la atención, equipos, mantenimiento y adquisición de nuevos insumos para brindar un servicio de salud integral con calidez y solidaridad. En este evento el señor coronel de policía Manuel Iñiguez por su impecable trayectoria asumió con compromiso la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional. Quiero expresar mi compromiso absoluto por la confianza depuestada en mi persona para subir este cargo de tan alta responsabilidad. Estoy consciente que las funciones derivadas de ello nos obliga a seguir trabajando con una visión conjunta. En su intervención el señor comandante general de la Policía Nacional indicó que para mejorar el sistema de salud es importante el manejo de una buena gestión. Entonces señor ministro es cuestión de que haya la decisión institucional y la decisión de los directores para hacer una mejor gestión. Manifestado desde el primer día desde que asumí la gestión como ministro del Interior que una de nuestras prioridades es trabajar por el bienestar del personal policial y eso se traduce sin duda alguna como un anhelo, una aspiración que el personal policial, su núcleo familiar tiene un servicio de salud de calidad.